Muy bien, queridos estudiantes, en este caso vamos al ejercicio número 7. Si observamos bien el planteamiento, lógicamente vamos a utilizar el método del rombo, ¿ok? Entonces dibujamos rápidamente el rombo, ok, y vamos a ubicar los datos que están en el problema, perfecto, vamos analizando, en una bolsa hay 24 monedas, colocamos aquí las 24 monedas, unas son de 2 soles y otras de 5 soles, entonces aquí vamos a colocar las monedas de 5 soles y aquí las monedas de 2 soles, nos falta un dato, en total hay 93 soles, ese es el dato que nos estaba faltando, ¿ok? Ya dominamos el método del rombo, mis queridos estudiantes, porque aquí, ¿qué se hace? Se multiplica, claro, no me griten, tranquilos muchachos, aquí, ¿qué se hace? Se resta, correcto, perfecto, ya, entonces recuerden queridos estudiantes que lo que vamos a encontrar es las monedas de 2 soles, ok, entonces desarrollando aquí encontrar, estamos buscando el número de monedas de 2 soles, ¿ok? Ya, perfecto, vamos a seguir entonces el método del rombo, ¿qué significa? Empezamos por aquí, empezamos que 24 vas a multiplicar por 5, a dicha multiplicación le vas a restar 93, correcto, ¿y algo más está faltando? Claro, ya te diste cuenta, correcto, que estos dos valores se restan y se coloca la respuesta como denominador, ok, ya, a ver, 5 menos 2, 3 se coloca aquí, perfecto, excelente, muy bien, la parte operativa, mi querido estudiante, te lo voy a dejar a ti, ¿ya? Pero si tú desarrollas todo esto, te va a salir 9, ¿qué significa? Que el número de monedas de 2 soles son 9, correcto, ya, vamos a la pregunta, ¿cuántas monedas de 5 soles hay? Ah, correcto, entonces, para encontrar las monedas de 5 soles tendrías que restar a las monedas, al total de monedas que son 24, le vas a restar las monedas de 9 soles que son de 2, perdón, vas a restar 9 que son de 2 soles y la resta ya sabemos que es 15, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas monedas de 5 soles hay? La respuesta es, hay 15 monedas, hay 15 monedas de 5 soles, esa es la respuesta.